Buenos días, tardes o noches, estimados compañeros y docentes del Modo. El valor o habilidad que te quiero es la investigación. La investigación viene de la palabra investigar, de latín que significa búsqueda. Y la ya, la terapia de la lengua española lo define como búsqueda de nuevo conocimiento. Yo transmitiría este valor a través de la didáctica enseñaría a investigar. Por ejemplo, si ponemos el siguiente comando en Google, veremos una lista de archivos PDF sobre especies informáticas. Y yo proporcionaría una lista de comandos y ejemplos para que los estudiantes busquen temas a su interés. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!